¡Hola chicas! Muchas gracias por darle play a este video No sé por qué siempre tengo que hacer esto Es como que una maniaga Este, gracias por darle play a este video Este es un tutorial, video Y es sobre este maquillaje Creo que es perfecto para ahora, para fall Son en tonos naranja y en tono brown Y es súper fácil de hacer A mí se me hizo fácil crearlo Lo creé con cuatro sombras Disculpenme, de antemano son sombras o productos que quizá no puedan conseguir en los Estados Unidos Son productos mexicanos Este, pero muy bien lo pueden reemplazar con cualquier color O cualquier producto que sea del tono No tienen que ser los mismos tonos Ustedes lo pueden ¿Customize? ¿Cómo se dice? Lo pueden Lo pueden hacer a su manera No tienen que ser con los mismos productos Y nada, las voy a dejar con el video Para que sepan o aprendan ¿Cómo obtener este look? Saben que si no os han suscrito Les invito a que lo hagan Déjenme su like Síganme en mis redes sociales Compartan el video Y las voy a estar viendo en un próximo video Comencemos Ya pues tengo mi ceja hecha Voy a utilizar una brocha de corrector Esta es de Sonia Kashuk Y voy a utilizar la prebase de NYX En el tono Skin Tone Y Poniendo ahí Poniendo el espejo Nectomy Y lo aplicamos por todo Literalmente Todo el ojo Y hasta en las ojeras Bueno, vamos a hacer Como Como si nos pusiéramos una dona En el ojo Literal Esto es una No sé Esto yo Lo traté una vez Y Como que A la hora de yo Hacerme mis ojeras Como que Tenía más cobertura Por así decir Hoy voy a estar utilizando Dos sombras Y discúlpenme A las que viven En los Estados Unidos Pero Son cosméticos De Bisú Y son Cuatro sombras Tres son de Bisú Y una Que es de la marca Maniere Maniere Verniz Esto me lo enviaron De México Y es este tono Color Anaranjado El otro Es de Bisú Y es en el tono Vija Y es un tono así El otro es Otro naranjado Y es en el En el tono 20 Naranja Y este es el marrón Y este es el marrón Más precioso Que yo he podido Ver Es como un tono frío Un brown frío No tiene No tiene tonalidades Naranja Es como tiene como que tonalidades grises Me encanta So vamos a comenzar Yo voy a utilizar una brocha Bastante Estupidita Y voy a utilizar Este naranja Esto Esto es Como les puedo explicar He notado Que mientras menos presión Tú le pongas en la área Del párpado Inmóvil Para aplicar La sombra de transición Queda más bonito No sé si me explico Y yo siempre trato De utilizar Tonos Mates Para transición Y le quitamos El exceso Y Lo aplicamos Suave No sé si se note Pero No le estoy aplicando Nada de presión Al Al pincel Antes de seguir Aplicando Otra sombra Voy a utilizar Esto es un blush De Elf Pero Es más Como que un Iluminador Porque Esto no sirve Como Rubol Y este Es en el tono Gotta glow Aquí está Lo acabo de comprar No hace Mucho Pero ahí lo dice Gotta glow Y este Ay cristo Esto lo voy a aplicar Para iluminarme Mis cejas Y el lagrimal Así Luego Vamos a utilizar Otra sombra De difuminar Y voy a utilizar Este Anaranjado De La marca A ver si Ustedes Las que son De México Saben Cuál es Pero es esa No sé que tono sea Pero es un naranja Y este Lo vamos a aplicar Un poquito Más abajo Donde aplicamos El naranja Suavecito Sin Aplicarle Mucha presión Recuerden Que la técnica De un maquillaje Es que esté Bien difuminado Asegúrense En que esté Bien difuminado Voy a Utilizar El tono Marrón Con una brocha De lengua de gato Para así pues Depositar Lo más Producto Que se pueda Y lo voy a aplicar En Todo El párpado Móvil Y Lo vamos a aplicar Un poquitito Más Arribita Del Pliegue Del ojo Así Luego Vamos a utilizar Una brocha De difuminar Pero que sea Bien Firme Y voy a utilizar El tono 18 Vija Que es el Marrón El Naranja Oscurito Y esto Lo vamos a depositar Directamente Al pliegue Sin difuminar Al pliegue Y en forma circular Vamos difuminándolo Pues para así Subir el color Un poco Ahora voy a utilizar Una brocha Sin limpia Sin ningún producto En ella Y voy a utilizar Mira Así de poquito Así Y esto es para Depositar De ese color Brown Y el naranja No sea tan Tan llamativo En el Párpado Inmóvil Ves Ahora se está viendo Como que Más wearable Literalmente Esta brocha Es tan grande Que me tocan Las pestañas de abajo En serio Mis ojos Se están poniendo Más chiquitos Mientras más vieja Me pongo No No quiero Así Y si Bueno Si quieren volver A retocarle El marrón Para que tenga La intensidad Que querían Pues van con las Por la misma brocha Que aplicaron El marrón Sin aplicar Ningún producto Aplicarla Aquí un poquito Like so Encuentro que las cejas Hoy me quedaron Fabulosas No sé por qué Pero quedaron Bastante bien Voy a utilizar El delineador Este Yo Yo compré Uno de estos Chicas Le tengo Un haul De madre Aquí Si lo compré Que alivio Me asusté Ay hay chicle Lo quiero Lo quiero un chicle Chiclet Chiclet Chicas Estos chicles Son los mejores Que buenos Son los desgraciados Chicas Yo me pinté el pelo Y miren Que desastre Literal Y voy a hacerme Una ¿Cómo se llama? Una colita No muy Este Muy larguita No muy aromática Espera un momentito Sorry White Chicas Chicas Que mi mamá Viene hoy Para acá Tengo que preocuparme Le estoy deseando Buen viaje Que la amo Ahí voy ¿Cómo se llama? Y ya está. Y ya está. Es Revolu del año. So yo lo que voy a hacer esta vez voy a utilizar como es de día y es básicamente temprano. Son apenas las 11 van a ser. Voy a utilizar un delineador, aunque el maquillaje en sí es dramático, pero pues... What can I do? Voy a utilizar un delineador en un tono marrón de Revlon Color State. Y yo voy a aplicarme este delineador, pero como que pasándome un poquito para las pestañas. Voy a utilizar el marrón que tenemos aplicado en el... Párpado móvil y vamos a aplicarlo en las pestañas inferiores. Voy a utilizar el corrector de Maybelline. Y pues aquí me voy a guillar, bien brutal. Voy a aplicarme mucho. Una brocha así. Y... Yo me va bien. Qué blooper. No puedo... No puedo este... Grabar con chicle porque parezco... Uy. Parezco una vaca masticando. Literalmente me va bien. Es que es clase bochorno. My God. Y por alguna razón a mí me gusta hacerme el corrector con una brocha pequeña. Pues yo no tengo esta área muy grande que digamos. Entonces pues me gusta utilizar una brocha pequeña. Tengo... Tengo... Me están saliendo barritos. Yo no sé... ¿Por qué? Voy a sellarme el corrector rápidamente con... Con el polvo de... De Sugar Box. De la gama Mid Story. Y este es en el tono... En el tono... Y antes de que se haga pliegue. Lo voy a aplicar. Así. Ya que dejemos que eso medio se cocine. Voy a rizarme las pestañas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Definitivamente necesito un nuevo... Este curler. Voy a utilizar... Dos máscaras. La primera va a ser... La de Rimmel. Sexy Curves. Y... Luego voy a utilizar la de Rimmel. Photo Ready 3D Volume. Ya que hemos puesto pues la... Máscara. A lo que se seca la máscara. Vamos a aplicar... Pega en nuestras pestañas. Bueno, esto está en ustedes. En cada persona pues... Ya aquí termina... Lo que se... A los ojos se refiere. Yo voy a utilizar... Yo voy a utilizar... La que se seca en transparente. La que se seca en transparente. Vamos a ver que se seque. Mientras ella se se seca... Yo voy a hacer multitasking... Y voy a aplicarme pues... Lo que es... Base. Taparle ese bajito... Que está ahí crónico. Y... Y... Y solo me estoy aplicando en esta área... Pues porque ya yo me apliqué corrector... Y lo sellé. So... Y me voy a sellar... La base pues con... El polvo este... De New York Color. Y si encuentro... Bueno, yo no me he vuelto loca o si. Vamos a ver el exceso de polvo. Bueno, ya se está secando esto. Mientras se secan... Yo voy a utilizar... La máscara de L'Oreal. La Telescopic Explosion Mascara. Y esta máscara a mí me gusta... Para hacerme las pestañas inferiores. Porque pues tienes este aplicador... Que parece una bolita. Así. ¿Qué más me hace falta? Se me está apriendo... Oh. Oh no. Oh no. Voy a utilizar esta brochita. Es un éxito. Cómprala. Yo compré esta... Porque salieron... Las Artistic Brushes... Que son así. Está la de rostro. Está... Hay muchas. Y yo quiero una de ellas... Pero quería saber... Cómo era... La técnica. O... Cómo utilizar... Este producto... Esta brocha. Y de verdad que me encantó. Creo que voy a ordenar la... La original. Pero yo la compré por eBay. Por uno y pico. Dos y pico. Algo así. Bueno. Voy a utilizar el... Sunny de New York Color. Y... Con esto... El contorno... Es un éxito total. Y se hace... Se hace como que... Más fácil. Blush. Voy a utilizar... El de... City Color... Matte Blush. En el tono guava. Una brocha limpia de rostro. Y difuminamos... Lo que es el... Contorno y el rubor. Con una brocha así... Vamos a aplicarnos... Lo que es el... Iluminador. Sin aplicar más a la brocha... Pues me hago las frentes. Y... Eso es... Todo lo de mi rostro. Regreso en un minuto. Voy a hacerme mi cabello. Y hacerme todo lo que tengo que hacer. Y regreso para atrás. Bueno chicas. Este es el look final. Sí. Creía que esto me combinaba. Pero como que no. Este... Está bien frío afuera. Está como a 32 grados. Y no sé si dejarme esto. La camisa es como que crema. I don't know. Anyway. Pues así se ve el look terminado. En mis labios no le dije. Tengo... Creo que lo bueno. Utilicé un delineador de ojo. Y este es en el color taupe. De... Rimmel... Rimmel Scandal Eyes. En el tono taupe. Y por encima de eso. Utilicé el Elf Matte Lip Color. En el color Tea Rose. Y en... Es como que el mismo tono. O sea por eso fue que... Decidí como que ponerme ese delineador. Y... Eso es absolutamente todo. Saben que después del video... Este... Hay fotos del look más cerca. Para que vean en detalle cómo se ve. Y nada. Espero que el video les haya gustado. Creo que este maquillaje es como que perfecto para esta temporada. Sí. Me encanta. Nada. Si tienen alguna petición. Déjenmela saber. Si quieren colaborar. Déjenme saber. Igual que me pueden conseguir por las redes sociales. Van a estar debajo en la cajita de información. Déjenme sus likes. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Bye.